Música Si pudiste por favor Ya lo está grabando Música Corre la misma Código Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hijos míos! 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 ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¡Dale, Beto! Yo le voy a tomar una foto yo, Beto Perdón ¡Muy bien! ¡Yo también, Jota! ¡Muy bien! ¡Me jasco! ¡Muy bien! ¡Me jasco! ¡Muy bien! ¡Me jasco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se pierde la planta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!